Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de Throne and Liberty, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. Bueno gente, como ya sabréis, acaba de terminar recientemente la G-Star de Corea, donde han tenido lugar varias presentaciones de diferentes juegos y proyectos y en el que nos vamos a centrar el día de hoy es Throne and Liberty, ¿vale? MMORPG, que ya tenemos anunciado para la primera mitad del próximo año 2023. Vamos a ir tocando los puntos más importantes que se mencionaron en la conferencia y una de las cosas que dejaron bien claro desde el minuto número 1 es la importancia de tener un mundo abierto en el que sus conexiones se sientan muy cómodas, muy directas, entre lo que es la zona de terreno abierto y el contenido de mazmorras. Así como un potente sistema de clima y horas que afectará directamente a nuestra experiencia de juego, ¿vale? En el aspecto del clima, tanto la lluvia como el viento repercutirán directamente en alguna de nuestras habilidades, en el entorno, el terreno, así como nuestros enemigos. Y lo mismo con los ciclos de día que estarán compuestos de 4 horas de día y 1 hora de noche, ¿vale? La noche será un espacio de tiempo único que tendrá sus propios eventos especiales. Otro de los impactos muy importantes que tendrá el sistema del clima y las horas es directamente en alguna de las habilidades del jugador, como por ejemplo un buffo el cual aumentaría nuestra velocidad de movimiento tan solo cuando es de noche. O como nos citaban en un ejemplo los efectos del Belon Blood Poison que cambiarían dependiendo de si nos encontramos por el día o por la noche. También pusieron de ejemplo una habilidad en cadena de relámpagos, ¿vale? La cual cuando llueve o el oponente al que estamos atacando está empapado o está mojado, hace que la electricidad se pueda ir transfiriendo entre múltiples objetivos. O por ejemplo una habilidad de arco que cuando tengamos este temporal de viento aumentará nuestro daño y agregará proyectiles adicionales. Los cambios climáticos también afectarán a estructuras, por ejemplo todos los objetivos ocupados durante las guerras cuando llovan, crearán zonas inundadas, ¿vale? Las cual hará imposible que sea pelear o acceder desde dichas zonas. Además también afectará al entorno, dependiendo del clima y de la hora, los enemigos tendrán unos efectos adicionales o potenciadores, afectando incluso a la tabla de luz, ¿vale? Los drops serán modificados dependiendo de si vencemos a estos enemigos por el día o por la noche. Lógicamente no buscan que esto se vuelva un efecto pasivo, ¿vale? Que simplemente sea controlado por el servidor y que se limita a unas rotaciones, por lo que darán también control a los jugadores de poder modificar los cambios climáticos en el entorno durante 10 minutos. Estas habilidades, ¿vale? Solamente se podrán utilizar dos veces al día, ¿vale? Dos veces al día durante 10 minutos. Y tan solo por una persona específica que se haya clasificado como top 1 primer puesto en un ranking diario. En todo momento la gente tendrá acceso a saber quién es esta persona, ¿vale? Del ranking, por lo que será interesante que contemos con jugadores que sean muy activos en nuestros grupos o claves. Aparte se comentó sobre el tema de los eventos de región, que modificarán el contenido de una zona durante un breve periodo de tiempo, ¿vale? Pues lo que sería lo típico de que estás pasando por un campo, en el que normalmente pues a lo mejor tenemos un espacio vacío o con unos mobs que podemos matar, serán modificados pues por estas tareas u objetivos que tengamos que ir cumpliendo en cada momento. Los eventos locales tendrán lugar cada 3 horas y los podremos revisar directamente desde la interfaz, ¿vale? Donde podremos encontrar eventos locales, respawn de los bosses, así como los eventos entre los gremios. También se mencionó sobre la importancia de los memorials, ¿vale? Que serán estas interacciones directas del jugador con el mundo, ¿vale? Produciendo al jugador esta sensación de que podemos afectar a estos cambios del mundo. Por otro lado, el contenido de mundo abierto estará dividido en competición, PvP y Challenge o Retos. Contenido PvE, ¿vale? Un ejemplo de competición sería, pues por ejemplo, una guerra de ocupación entre dos clanes donde una guild conquista una serie de objetivos, ¿vale? Habrá diferentes escalas de competición, desde pequeñas escaramuzas con objetivos pequeños hasta guerras de asedio a gran escala. Y aquí sería donde entran en juego las transformaciones de golem que aparecerán con el paso del tiempo para facilitar el asedio al grupo ofensivo, ya que el grupo que esté defendiendo contará con esa ventaja inicial. Y como ejemplo de contenido PvE, pues tendremos los respawns de los raid bosses, ¿vale? Los cuales también nos han ido enseñando a lo largo de varias imágenes que no se limitarán a ser escudos de carne, sino que tendrán sus propias mecánicas y que tendremos que cooperar repartiendo las funciones, dependiendo de las clases, moviéndonos por el terreno, adaptándonos a las situaciones mecánicas, fases del enemigo, así como otras situaciones impredecibles que tendremos de por medio que podrían ocurrir como, por ejemplo, el PvP. Además, habrá elementos como la gigantrita que irá apareciendo cada X horas y se irá moviendo por el mapa siguiendo una ruta específica, ¿vale? Este tipo de, entre comillas, vehículo nos irá dando acceso a lugares que de otra forma serían inaccesibles. Como ya veis, gente, muchos elementos con los cuales interactuar con el mundo, muchos elementos con los cuales interactuar con otros jugadores, la importancia de jugar en grupo o dentro de un clan, desde luego le quieren dar mucha, mucha importancia a lo que sería el aspecto masivo de los MMOs que yo creo que últimamente muchos de los títulos que van saliendo se ha ido perdiendo. Y este tipo de eventos, tanto PvE como PvP, jugar un papel muy importante en la experiencia del jugador. Desde luego, una de las cosas que me parecen llamativas y que me han gustado bastante es que le estén dando bastante protagonismo al tema del PvP que podremos hacer tanto por el día como por la noche, eso sí, dependiendo de la franja horaria con sus consiguientes repercusiones. En cualquier caso, gente, no me quiero enrollar nada más. Espero que os haya gustado este breve vídeo Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado sobre MMORPGs y ARPGs, cualquier cosa que queráis añadir. Como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios ¿Sabíais de la asistencia de Final Liberty? Está en vuestra lista de más enterados para el próximo año. Además, ya sabéis que estáis invitados a seguirme en mi Twitter arrobayougogames con tres yrigas así como en mi Twitch yougogames con tres yrigas barra baja tv donde podéis pasaros cualquier día que estéis streameando para debatir sobre MMORPGs. Dicho todo esto, me despido pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.